Bueno, ahí estamos. ¿Qué tal? Bien, muy bien. Contento de estar aquí. Pues bueno, Adrián, cuéntanos un poquito. Ya lo he mencionado varias veces por las redes sociales, pero como lo voy a subir también a YouTube, pues ese aprovecho para que presentes tu proyecto a todo el mundo. Cuéntanos. Bueno, pues yo soy Adrián Díaz. Soy historiador por la Universidad de Alicante y hice mi trabajo final de grado sobre la Revolución Griega, que es un tema en el que me gustaría profundizar más e intentar seguirle la línea con el TCM, ahora que voy a empezar a cursar el máster y sobre todo a una futura tesis doctoral que me gustaría hacer. Entonces, ¿cómo surge el proyecto? Pues precisamente con la idea de acercar todo lo que yo vaya leyendo y sobre todo investigando un poco al público general para que conozca un poco la historia de Grecia, que parece que muchas veces Grecia es solo antigua y no, hay más vida después de la antigua. Sí, sí, sí. Yo esa frase la digo muchísimas veces, que Grecia no es solo la Grecia antigua, que hay más Grecia. Y fíjate que yo no soy una apasionada de la Grecia contemporánea. De hecho, cuando yo lo estudié en la carrera, la historia contemporánea, perdón, eran las asesinaturas que más me costaban, pero en Grecia es la que más me apasiona. Me parece muy interesante. Exacto, es que pasan muchas cosas. O sea, no es a lo mejor, pues yo que sé, una historia que digan, no, bueno, pasan dos tonterías, tal, y nos hemos plantado ya en hoy. No, no, la historia de Grecia contemporánea, hay mucha tela que cortar, hay muchas ideas y venidas. Los griegos, les gusta la marcha, les gusta la marcha. Justo. Bueno, pues a ver, te quería preguntar, como tu TCM es sobre la Revolución Griega, me gustaría que nos comentaras cuál es tu personaje favorito de la Revolución Griega y por qué. Pues, mira, llego leyendo ahora hace ya varios meses, porque no es pequeño el libro, las memorias de Macrillanes, en el general Macrillanes. Y digamos que un poco, como lo estoy leyendo ahora y tal, creo que es uno de los personajes que más me ha sorprendido, porque he estado también trabajando, pues a lo mejor, con otros personajes que sí que participaron en la guerra, como a lo mejor George Finley, que fue un filoeleno británico, colocotronis, que bueno, para muchos es el hielo de la patria. Y Macrillanes me ha sorprendido porque en sus memorias, digamos que es bastante honesto, con lo que dice, ojo, honesto, que no significa objetivo. Claro. Que mucha gente a veces... Entonces, me sorprende eso, que sea una persona honesta, que cuente toda su vivencia, lo bueno y lo malo. Y aunque lo haga, a ver, con un propósito, porque a lo mejor siempre está, pues claro, justificando su punto de vista, ¿no? Entonces, tampoco vamos a... Pero, lo dicho, me parece un personaje, además, que creyó mucho, porque creo que a lo mejor eso se pierde, o sea, creyó mucho en la revolución, de decir, no, no, era un tío super nacionalista, que creía en Grecia y tal, no sé qué. Y lo dicho, me llama mucho la atención. Interesante. Yo nada es que no he leído sus memorias, así que me lo voy a apuntar, pero dices que es de hecho, ¿no? El libro es... Sí, sí, son seiscientas y pico páginas, pero creo que es un libro que es oro, porque es de lo poco que está en castellano sobre el tema de la revolución. Están traducidas y además es una edición bastante curiosa, porque tiene una introducción bastante completa sobre todo lo que es la revolución, para que la gente entienda sobre lo que va a leer. Luego recoge toda la memoria, los cuatro libros enteros, y luego al final tiene un apéndice que es también bastante consistente sobre biografías de personajes, un eje cronológico, tablas y demás que te digo, oro. Y encima en castellano. Me lo voy a apuntar, porque bibliografía en español, o sea, en castellano, apenas hay, es muy difícil encontrar algo en español. O sea, prácticamente todo hay que leerlo en inglés, si no sabes griego, en inglés. Básicamente. Y bueno, antes de entrar en lo que es la revolución, hay un personaje, un grupo social que son los fanariotas, ¿no? Esos grupos sociales que vivían en el barrio fanar, que son griegos, griegos ortodoxos, que a lo largo del Imperio Otomano adquieren bastante poder, primero como administradores del patriarcado y luego ya dentro de lo que es la administración del propio Imperio, ¿no? Entonces llega la revolución y de repente este grupo social, que son griegos y son ortodoxos, se dividen como en dos vertientes, ¿no? Una, de los que están en contra de la revolución, porque piensan, si vamos en contra de la revolución, vamos en contra de lo que nos está enriqueciendo, pero luego hay otros que se apoyan la revolución. Entonces, coincide que justo con la revolución griega se acaba esta supremacía de los fanariotas. ¿Crees que si todos hubieran tenido una actitud unánime, ya sea en contra de la revolución o a favor de la revolución, hubieran podido mantenerse a lo largo de la historia este grupo social? Pues, es una buena pregunta y es además bastante interesante porque al contrario de lo que se suele explicar muchas veces en, digamos, discursos historiográficos más nacionalistas, la revolución efectivamente no fue algo que todo el mundo apoyase y ya no solo con los fanariotas, la iglesia, las propias ciudades, o sea, había mucha discrepancia porque era algo que no sabía dónde iba a llevar. Entonces, de hecho, bueno, en Moldavia y Balaquia que fueron los principados danubianos donde primero estalló la revolución, los fanariotas eran los que controlaban esa propia administración para los otomanos y en griegos y las tropas de Vladimirescu que fue el líder revolucionario rumano se volvieron en su contra precisamente porque decían que no querían cambiar una administración bajo la bandera otomana por una administración bajo la bandera griega. Entonces, creo que aún habiendo pensados todos igual de decir no, vamos a apoyar a lo mejor toda la revolución porque si no apoyan la revolución estaba claro que estaban abocados a ser si no desaparecer a ser un grupo al que se le iba a dar mucha caña ¿no? Porque claro eran objetivos directos pero aún pensando todos a favor de la revolución no creo que hubiesen sobrevivido por una razón muy sencilla la naturaleza propia de la revolución era burguesa entonces la idea evidentemente era conseguir la independencia de mano entre los otomanos pero sobre todo desde el punto de vista político la clase que estaba en auge era la burguesía y por lo tanto era una clase que aunque tuviese a lo mejor una riqueza que si no igualaba superaba incluso a los fanariotas por el tema del comercio no tenían el poder político que ellos sí tenían por propia lucha de interés al final tenía que llevar un momento en el que iban a chocar entonces yo creo que no sobreviviría de hecho aún así hay familias como los Mabrocordatos o Mabrogenus que son fanariotas que sí tienen un papel muy relevante luego en la vida política al menos los primeros años del estado porque Mabrocordatos es presidente incluso del partido político inglés y bueno es presidente de Grecia durante la revolución varias veces y tal pero aún así yo creo que era un grupo que estaba condenado a desaparecer si yo la verdad es que no lo tengo tan claro porque digamos que los fanariotas no dejan de ser trasladándolo un poco a España como caciques durante el imperio otomano eran como caciques y luego cuando se ha pasado a la Grecia independiente ese sistema de caciquismo no ha dejado de desaparecer no ha desaparecido de todo sigue más o menos como residual entonces yo no tengo claro si hubieran sabido convertirse en ese nuevo plano político o si hubieran desaparecido de todas maneras es que Grecia no puede hacer las cosas fáciles o sea porque se están en plena guerra de la independencia y dicen vamos a hacer una guerra civil ¿no? entonces claro o sea propia o sea gente que luchó todos por la guerra de la independencia luego entre ellos se mataron o sea es que es Grecia no hace las cosas fáciles no no hasta dos guerras civiles hasta dos guerras civiles pero yo por ejemplo con el tema de los fanariotas lo digo porque a fin y al cabo era la aristocracia era un grupo aristocrático entonces la reconversión que le demandaba sobre todo el tema de la burguesía era déjame a mí también entrar en la política porque si no pues claro tú ya tienes todas las tierras todas tal de hecho se expropian luego se vuelven a vender y se compran que luego al final las tierras por ejemplo que se queda en el estado que son principalmente tierras otomanas luego cuando se independiza esa tierra al final donde acaba en los posabásis que son los terapelientes del Peloponeso y en manos de las familias fanariotas otra vez porque se malvenden entre comillas por no decir que se entregan otra vez directamente a ellos o sea que digamos que no no quieren dar su brazo a torcer ya sí sí es complicado es complicado y bueno muchos de los héroes de la guerra de la independencia en Grecia realmente no son griegos son de origen arbanitas son albaneses ortodoxos pero en la gran mayoría de la historiografía ese detalle como que no se menciona cuando te hablan de colocotronis de bugulina que son albaneses ortodoxos eso no se menciona entonces ¿tú qué crees? ¿que es una manipulación historiográfica para no tener que admitir que esos héroes que tienen en su guerra son realmente extranjeros? ¿o crees que simplemente pues como los arbanitas tenían un gran deseo de ser admitidos étnicamente como griegos pues bueno se les ha asimilado y ya está ¿qué opinas? el tema de la identidad griega es una de las cosas que principalmente en las que me quiero centrar y no deja de ser curioso porque la gente piensa que Grecia a lo mejor dice no se independizó y ya está no la Grecia que se independiza es poco más que el peloponeso el ática y cuatro cosas más entonces lo que hoy se conoce como Grecia la mayoría estaba todo fuera y ellos mismos dicen no, no los griegos somos los que nos hemos independizado que somos los que hemos luchado y tal pero claro en esa guerra están los rumeliotas están los los arbanitas claro hay mucha más gente pero no se les reconoce por el mero hecho de decir no tenemos tampoco claro nosotros que son los griegos ¿no? entonces es ese miedo a decir no, 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 no no nos dejamos ayudar por nadie pero sin embargo si ya no solo llega a ser por ellos sino también por Francia Rusia o Gran Bretaña tampoco hubiese podido salir con éxito la revolución entonces creo que el discurso muchas veces de nacionalista de esa historiografía lo que ha hecho es no no vamos a negar que existen pero por lo menos vamos a ocultar es decir no vamos a decir de dónde son simplemente que son pues luchadores que que han estado ahí y hayan ayudado pero fíjate que incluso durante la revolución de hecho se ve en las memorias de Matrillanis él era rumeliota y se quejaba de que muchos generales ¿no? decían que los rumeliotas eran simplemente mercenarios decían no son griegos son ortodoxos y están ayudando a la causa entonces siempre es ese discurso el decir no el griego es el que yo digo y sobre todo en esa época el que ha conseguido estar en esa Grecia independiente y si no estás en esa Grecia eres un extranjero además que lo decían así entonces a mí me llama la atención el caso de de los arbanitas porque su llegada a territorio griego no fue en general pacífica o sea realmente llegaron conquistando en el norte del Depiro conquistando tierras echando a los griegos de sus propias sus propias casas ¿no? y luego me sorprende que muchos se han considerado los héroes que perfecto porque luchó ¿no? lucharon en la guerra de independencia pero por ejemplo la fustanela ¿no? tan conocida de los exones que es un símbolo del ejército griego la fustanela es un elemento arbanita es un elemento albanés ¿no? y ellos lo llevan o sea lo han adaptado como suyo como suyo propio pero luego sin embargo no comentan nada de los arbanitas un grupo étnico que incluso tenía su propia lengua o sea es que hablaban griego pero tenían su propia su propia lengua ¿no? entonces ahí el caso de los arbanitas me resulta muy curioso y sobre todo porque ahora sí que es verdad que hay cierto rechazo hacia los albaneses sí que es verdad que claro Albania se convirtió al islam y los arbanitas son ortodoxos son albaneses cristianos ¿no? pero sí que es curioso que es como bueno estos albaneses les dejamos pero a los otros no y estos albaneses bueno nos invadieron pero se lo perdonamos y adoptamos incluso costumbres suyas me resulta muy curioso ese tema y que realmente eso no es prácticamente mencionado o sea si oves o colocotronis héroe griego bueno es arbanita de hecho colocotronis es una adaptación de su apellido en la lengua arbanita o sea es un tema que me que me llama a mí la es el digamos el seleccionar muy bien qué me interesa contar entonces es como muchas veces yo eso me gusta a lo mejor enfocarlo con el tema de la reconquista aquí en España de decir reconquista de qué si han estado aquí 800 años y nuestra cultura bebe enormemente de ellos de lo que fue el territorio musulmán tal el emirato árabe porque renegarlo al revés claro aceptémoslo y si tenemos a personalidades que son de esa época se dice y punto que porque no se llama mejor aquí no va a pasar nada pasa un poco eso es decir no no le es héroe pero no digas que es arbanita que igual algunos se ofendan yo que sé ya no pero yo creo que se merece aunque se les reconozca como griego como griegos yo creo que se debería reconocer más su papel como grupo étnico dentro de los griegos aunque sea pero que se les debería de reconocer más y reconocer esos elementos que han adoptado de ellos porque todo es enriquecimiento como dices tú no entonces claro no sé pero claro ahí ya entra la idea que cada uno tenga de lo que es ser griego y de lo que no es ser griego entonces como dices tú que es que ellos ni sabían lo que era ser griego claro es que es eso es decir si es que lo estuve contando el otro día en el directo que tuve con los chicos de Radar Histórico que es el mero hecho de construir ese discurso nacionalista en torno a la historia de decir nosotros que somos griegos pero de qué heredero de otro heredero de uno y claro si tienen que trabajar todo ese discurso significa que hay una identidad que no está todavía consolidada entonces ¿qué derecho te da a ti decir que yo no puedo ser griego si estoy luchando a tu lado? claro yo tengo un vídeo en Youtube sobre el traje Amalía que es el traje típico de las mujeres y es un traje inventado por la reina Amalía para intentar crear una identidad pues por lo que dices tú porque no está construido entonces vamos a hacer un traje juntando esto esto y esto y hacemos un traje típico típico griego pero en realidad es una auténtica invención ¿no? entonces yo creo que el único punto de unión que estaba claro era la religión que era sí básicamente y de hecho fue el argumento principal contra los otomanos de decir nos oprimen porque son musulmanes y su forma de actuar son musulmanes nosotros somos ortodoxos bueno vale si tú lo dices pero falta claro falta ahí me gusta mucho recomendar el libro de Josva el de la invención de las tradiciones porque ayuda mucho a entender cómo muchas cosas que la gente se piensa que a lo mejor es una tradición milenaria se inventó muchas veces en el siglo XIX con el fin de crear esos discursos nacionalistas y justificar muchas veces revoluciones independentistas como el caso griego y demás entonces si la gente tiene oportunidad que lo lea porque lo dicho se sorprendería mira a raíz de lo que estás diciendo y la justanela que hemos mencionado es popularmente conocido que la justanela tiene 400 pliegues supuestamente en honor a cada año ocupado por los otomanos y eso en realidad no es verdad o sea eso de que tienen 400 pliegues bueno pues es un mito es un elemento que se ha dado bueno pues para darle bombo pero estuve leyendo un artículo de Constantino Siasas o Siasas no sé cómo sé dónde está la acentuación que es el exjefe del Estado Mayor del ejército griego y es que bueno hubo una una polémica sobre si el ejército debería de seguir utilizando la justanela o no porque bueno decían como que la justanela que hacían soldados llevando justanela que bueno con faldas ¿no? al final ya está y él decía que era un elemento tradicional y él decía pero que la mayoría de las justanelas que llevan los jóvenes hoy en día que no tenían 400 pliegues ni muchísimo menos ¿no? pero todo blog todo guía turístico todo te va a decir tiene 400 pliegues es que la creación ¿no? de las tradiciones va no solamente hacia los propios nacionales sino fuera exacto es que para el discurso nacionalista por ejemplo ayudó mucho el movimiento filoeleno europeo porque ellos fueron los que digamos impulsaron la idea a los griegos del 19 de decir es que vosotros sois la cuna de Occidente o sea fue a través del movimiento filoeleno porque ellos decían podemos ser herederos o sea herederos de los griegos antiguos y tal pero claro los griegos antiguos tampoco era un conglomerado o sea no era una unión sino era un conglomerado de ese estado que vivían a su rollo y sí les compartían cultura pero ni mucho menos una unidad política entonces fue digamos ese discurso que se proyecta hacia el exterior y que desde el exterior remite en Grecia lo que al final introduce en esas ideas entonces ojo muchas veces con esas cosas la historia es muy peligrosa los tienen muy poco en cuenta los historiadores eso sí muy poco de hecho esta mañana he visto una foto en Twitter que ponía los países más antiguos del mundo y salía Grecia bueno había otro tanto pero salía Grecia y digo cada vez que veo esto me entró en Ticaria digo si es que me entró en Ticaria porque el concepto de estado nación surge en el 19 o sea tú te vas a la Grecia antigua y le dices perdona tú eres griego y dices no yo soy de Atenas soy ateniense pero no soy griego entonces claro es esa idea lo que tiene que entrar en la cabeza de no usar muchas veces una terminología que es a lo mejor contemporánea para explicar cosas que han pasado hace cientos o miles de años muchas veces claro que la realidad era totalmente distinta claro para hacer el discurso histórico historiográfico sobre todo la gente muchas veces claro no nos tienen en cuenta y peca y mete la pata sí pero no nos tienen en cuenta pero la historia se utiliza muchísimo en política constantemente en cualquier discurso que ponemos en la televisión o lo que sea se hacen referencias históricas para convencernos de que es mejor de que es peor pero realmente nunca luego cuentan con los historiadores no 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 en absoluto después de esta reivindicación de historiadores pasa la siguiente pregunta bueno después de que ya Grecia se ha independizado hay una conferencia la conferencia de Londres en 1832 en las que se reúnen Reino Unido Francia y Rusia si no me equivoco y deciden que Grecia va a ser una monarquía lo deciden sin Grecia presente o sea Grecia no tiene ni voz ni voto que Grecia va a ser una monarquía y que van a elegir como monarca a un joven de 17 años un príncipe de Baviera que es Otón I de la casa ¿qué opinas tú de esta elección tanto de sistema político como la elección en sí de Otón? Pues mira es la prueba la mejor prueba que hay para entender hasta qué punto las potencias extranjeras tenían injerencia en la vida de Grecia porque el otro día lo comentaba por Twitter con el barroquista que es un divulgador muy famoso aquí en España y tal y claro hablaba estábamos debatiendo sobre si Grecia tenía pues eso esa injerencia externa y demás y si sabía pues claro que si era una colonia tal el tema del colonialismo y yo le digo no es que sea una colonia porque es independiza no es una colonia pero hay tanta injerencia extranjera que se tiene en cuenta o se trata a ella como si fuera una colonia que no es lo mismo de que sea una colonia y es por eso porque ya no es solo que hay una injerencia sino un control político y económico de ese país que acaba de salir claro o sea cuando nombran a Oton que es un chaval de 7 años rey de Grecia es precisamente porque quiere que ese chico sea el rey por intereses propios no por intereses de Grecia ni no esto venga bien a vosotros sino que nos viene bien a nosotros del mismo modo que ya se firmó el protocolo de Londres en 1830 para decir que nosotros decimos que sois independientes ahora no antes ahora lo decidimos nosotros y además que Oton I sea el rey de Grecia responde a un interés muy concreto que es no romper el equilibrio europeo más de la cuenta o sea ya hemos hecho la revolución hemos debilitado el imperio otomano de hecho Serbia ya estaba como régimen autónomo que luego seguiría la independencia y ahora hemos hecho que Grecia también se independice el imperio otomano acaba de perder el control de lo que es la zona de los Balcanes pero ¿a quién ponemos? ¿un rey inglés? ¿un rey francés? ¿o un rey ruso? porque Rusia ya había llevado varios intentos de imponer allí una monarquía que estuviese sujeta a la casa de los zares a los romanov de hecho Catarina II en 1769 promueve una revolución en Grecia que fracasa pero hay una revolución ya antes y entonces para no romper ese equilibrio entre las tres potencias dice vale pues ponemos a alguien que no sea de nadie ponemos a Autón I es alemán bueno es bávaro y parece que todo bien y además seguimos con el acuerdo que se firmó en 1815 tras la conferencia de Viena que es que ese país que ha surgido por mucho que sea una revolución liberal burguesa que siga los principios y sobre todo beba de la influencia de la revolución francesa no 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 tú te has independizado vale pero el rey es absolutista ojo y esto responde a mis intereses porque quiero que sea un país absolutista y de hecho muchos de los revolucionarios demandarían una constitución y nada hay de la china tendrían que esperar hasta el 43 con la revolución del 3 de septiembre para que Autón al final acatase la constitución porque si no no se aceptaba y durante la revolución hubo hasta cuatro constituciones redactadas entonces pues claro ¿qué opinión hay? pues hasta qué punto ¿no? Grecia no era del todo independiente como parece ser en absoluto claro sí sí ahí juega un papel fundamental en Palmerson que es el rey del equilibrio en Europa y me hace mucha gracia este hombre porque él apoya mucho la causa griega pero luego apoya a Turquía porque ve que Rusia se está haciendo demasiado grande y que se ha ido contra ti en la revolución griega pero ahora te voy a apoyar porque uff qué peligro Rusia Palmerson es el rey del equilibrio en Europa es que o sea hay una cantidad de testimonios que son como el suyo de decir primero te apoyo pero luego reculo porque igual te estás pasando porque igual tal y dices pero vamos a ver aquí no estamos todos que si Grecia que si el filoelenismo y tal no queremos toda la independencia de Grecia sí pero y cuando te meten el pero ese agárrate que vienen curvas y es por eso porque cada uno quiere su trocito a Inglaterra le venía muy bien comercial en el Mediterráneo Oriental a Francia le venía muy bien porque tenía proximidad con África Rusia fíjate colocar ahí un territorio que estuviese bajo la tutela rusa al lado del Imperio Otomano le hace pinza por ejemplo negar a unas posibles expansiones hacia el sur ya sí sí yo además creo que eligieron a este príncipe bávaro porque hacía poco que se había desmembrado del todo el Sacro Imperio entonces de esta manera como además obligaban a que en ningún momento se podía anexionar Grecia con algún territorio bávaro yo creo que lo hicieron pues para equilibrar un poco a esos príncipes que se habían quedado ahí descolocados después de fin de eso y dijeron bueno pues tenemos a este de aquí pues a este le ponemos pero le dijeron a Otom como podría haber sido cualquier otro sí sí se busca rey sí sí pero quiere decir que no es que Otom destacara por sus capacidades en absoluto en absoluto lo he dicho era un chaval de 17 años que le hacía cierta gracia a Grecia pero que cuando llega aquí no habla la lengua no conoce las tradiciones le han dicho que yo tengo que venir aquí que me han dicho que soy el rey aquí y pues eso a gobernar todo rodeado de bávaros o sea ahí sus ministros no eran ninguno griego ni nada ahí fue hábil no fue hábil precisamente porque claro llega y dice bueno nosotros somos los que hemos luchado queremos lo nuestro y él dice bueno sí pero es que esta gente que me rodea que es el consejo de regencia dice que tú no ¿cómo que yo no? no no y todos los altos cargos militares a los que han luchado no a los oficiales europeos a los bávaros claro y claro eso no gustó no gustó normal o sea es que nos hemos pollado nos hemos matado entre nosotros mismos o sea con las guerras civiles y ahora viene uno de fuera nos gobierna pero ya no solo él es todo lo que le rodea todo bueno y yo creo que hay otro a ver también puede ser porque era joven pero no no tuvo no pero luego con los años con los años no mejora ¿eh? porque ahora que podemos ver la perspectiva claro digo si por lo menos estuviésemos en su tiempo y dices bueno a lo mejor no 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 mejora no mejora bueno bueno recientemente vamos a pasar un poquito a la actualidad hace unos pocos días se ha celebrado el 200 aniversario de la batalla de Trípoli una batalla que bueno pues los griegos han celebrado como un hito histórico dentro de la historia de su guerra de la independencia pero que sin embargo desde el gobierno de Turquía han hecho una campaña recordando la masacre de turcos llevada a cabo en esa batalla entonces ¿cuál crees o qué te parece a ti la actitud del gobierno actual turco con respecto a este 200 aniversario de la independencia de Grecia? Es lo que hemos dicho antes cuando los políticos usan la historia suelen salir cosas bastante malas pero es que o sea vamos a ver el discurso nacionalista tanto griego como otomano cuando se hace digamos con el control de cierto hito histórico siempre pasan marcos aquí en España por ejemplo el día 12 de octubre bueno es el día de a ver quién suelta la movida más gorda de decir pues fuimos libertadores y llevamos la civilización o los indígenas nos tienen que dar las gracias por la culturización que les hemos hecho claro y dices pero ¿qué estás diciendo muchacho? pues con Tripoli creo que ha pasado muy similar ¿por qué? porque claro Turquía evidentemente que ha dicho bueno genocidio asesinos bueno todo lo que nos podamos imaginar pero es que Grecia por ejemplo yo he llegado a leer ya no solo noticias en prensa donde cogían autores y citaban las fuentes como si fuesen artículos académicos pero claro eran fuentes del siglo XIX que dicen no es que claro los historiadores que vivieron la revolución dicen ¿cómo que dicen? cógete un historiador del siglo XXI que la tenga fuente actualizada si dices ¿qué ha pasado en Tripoli? claro si tú mismo estás diciendo no murieron 200 soldados griegos y matamos a más de 10.000 civiles otomanos hombre a masacre suena claro no quiero decirte que es una masacre pero es una masacre entonces y además estás en guerra quiero decir cuando estás en guerra ocurren masacres y si las haces tú pues las has hecho tú el trabajo claro el trabajo del historiador al final es estudiar todo eso te guste o no quiero decir no puede tener un o sea no se puede usar la historia pues eso para justificar tu ideología ni muchísimo menos entonces y ya no solo lo de Tripoli en Moldavia y Balaquia en los principales danubianos la mayoría de las masacres se llevaron a cabo por griegos es decir que cogieron a la población otomana y se expulsó y al mismo tiempo luego masacres como Kios por ejemplo y demás pues fueron los otomanos los que hicieron la masacre ahora lo que ocurrió en Tripoli o sea yo he llegado a ver por ejemplo gente que hacían hilos en Twitter explicando que no no la masacre está más que justificada porque claro 400 años de opresión otomana pues que quieres que te diga controlar tu asos griegos perdona ninguna masacre está justificada por favor que estamos hablando que es esto o también llega a leer por ejemplo que el hecho de que se hubiese producido una masacre en Tripoli era culpa del modo de comportarse que tenían los musulmanes y claro te quedas así y dices ¿cómo se supone que tienen que comportarse? y dices no con Locotronis llegó porque fue el que tomó la ciudad y les dio la oportunidad de rendirse pero como no se rindieron pues claro los mataron a todos bueno fantástico entonces claro eso está muy bien pero luego no te quejes de que te hayan hecho otras masacres a ti anterior o posteriormente como bueno pues si lo hemos hecho porque nosotros también pues ya está pero no ir unos de héroes y los otros claro o sea digamos que el estudiar la revolución implica no solo estudiar lo que digan los griegos también implica que opinan los turcos o sea los otomanos y tal el otro día por ejemplo hice un hilo en Twitter que también lo puse de post aquí en Instagram hablando de los armatoles y los cleftes que fueron personajes muy importantes dentro de la revolución y me contestó un chico turco y me dijo ya pero es que los armatoles y los cleftes no tienen un peso tan relevante en la revolución porque claro si la ayuda extranjera Grecia no se hubiese independizado y le dije pero si es que tienes razón digo a ver el propósito del hilo es dar a conocer quienes eran los armatoles y los cleftes pero evidentemente si no llegas en la ayuda exterior Grecia no se independiza y me dice pues mira te voy a hacer una pregunta ¿qué opinas por ejemplo de que se haya ejecutado bueno que se ejecutase en su momento al patriarca de Constantinopla a Giorgio V y claro le dije vamos a pues claro el patriarca excomulgó a los rebeldes pero luego fue ejecutado por la administración otomana por la sublime puerta y claro dice ¿apoya o no apoya? claro y claro le dije vamos a ver la cabeza de la iglesia que es lo que hemos hablado antes con el tema de los fanarios no todo el mundo estaba de acuerdo con la revolución y la cabeza de la iglesia era uno de esos que estaban en contra de la revolución porque aparte de que estaba bastante corrupta porque por ejemplo Giorgio V era la tercera vez que era patriarca cuando se supone que es un cargo vitalicio para que nos hagamos una idea pero más allá de eso claro cuando se toma Constantinopla a finales ya de la Edad Media en el siglo XV y tal el cristianismo ortodoxo se mantiene en los territorios de los Balcanes y Grecia y demás porque el sultán acuerda que tú mantienes tu fe y sigues siendo cabeza de la iglesia siempre y cuando mantengas leales a todos tus súbditos al imperio y eso estuvo vigente 400 años claro ¿qué pasa? que cuando se inicia la revolución siguiendo ese acuerdo el patriarca es común de los rebeldes claro ¿qué pasa? que como está ya la revolución y tiene en éxito claro la sublime puerta que dice ah no me has traicionado y voy a por ti y él me decía ah pues muchas gracias por la explicación porque no lo conocía porque las fuentes a lo mejor turcas no lo cuentan así decían que habían pillado al patriarca teniendo conversaciones con los rusos para planificar la revolución y claro digo no tiene mucho sentido ¿por qué? porque Rusia Alejandro I que era el Zar no apoyó tampoco la revolución precisamente por el juego o por el equilibrio que tenía en Europa ¿no? surgido en el 15 entonces claro dice ¿qué relación puede tener? si acaso estarían diciendo corta que que se nos va de las manos pero además es que como había una leyenda me quiere sonar de que unos extranjeros rubios les iban a ayudar y entonces pensaban y entonces ahí ya entró un poco los dimes y diretes pero pero sí es curioso además es curioso lo que dices ¿no? o sea la cabeza de la iglesia está en contra de la revolución pero el argumento que dan los griegos para independizarse es la iglesia que son ortodoxos es muy interesante ese ese matiz ese detalle sí, sí o sea al final si te pones a pensar un poco el discurso que tiene están todo el rato contradiciéndose vamos a la revolución porque Rusia nos va a ayudar no, no, no no solo no te ayuda sino que encima apoya a los turcos para que te aplasten vamos con la iglesia no, no te han excomulgado y así continuamente pero bueno sí, sí claro y luego entre ellos venga tú me caes mal pues tú a mí peor sí porque unos como que eran la facción ¿no? que apoyaban que fueran apoyo con los rusos una alianza con los rusos luego otros que decían nos apañamos entre nosotros bueno al final el pobre bueno el pobre entre comillas Colocotronis pues acabó poco le duró no, no Colocotronis y a todos los que le siguieron sí, sí en su momento la etiqueta de héroe de la patria precisamente no tenía porque fue exiliado le encarcelaron dos o tres veces luego salía luego según salía vamos se liaba leche con el primero que pillaba sí el gobierno tampoco lo ponía fácil entonces bueno le acusaron de traición al final yo en Napio estuve en la cárcel en Palamidim estuve en la cárcel de Colocotronis era un agujero súper pequeño alucinante alucinante las cárceles de entonces lo que te iba a decir alucinante que ya no solo que pasase tanto tiempo y tal sino que sobreviviese un mes de decir es que aquí se mueren hasta las ratas sí, sí y bueno para terminar así me gustaría que nos recomendaras tres historiadores que hayan escrito en el idioma que sea en inglés en español en francés que hayan hablado sobre el siglo XIX en Grecia pues bueno tengo tres pero pueden ser dos, cuatro lo que tú veas sí, no he estado mirando un poco lo que voy leyendo porque creo que es una de las preguntas que todo el mundo me hace es decir que estudias pues claro tú cuando te vas a la casa del libro y preguntas por Grecia es todo Grecia antiguo y es cierto que luego Grecia contemporánea en castellano más allá de las memorias de Macri y Janis no hay nada bueno hay una investigadora que se llama Eva La Torre que suele escribir en la revista Ericeia que edita la asociación cultural hispano-helénica tiene varios artículos ella es filóloga pero tiene por ejemplo su tesis doctoral que trata las uniones que hay con los filonenos españoles y la Grecia revolucionaria sobre todo a través de los escritos y demás tema de literatura pero luego también tiene algunos artículos que tratan precisamente por ejemplo el armamento que se transportaba desde Francia hasta Grecia la diplomacia que existía entre Londres y con los comités filolenos que se formaban en Londres París y tal con Grecia sobre todo tiene artículos sobre diplomacia española es decir cómo actuaron los filolenos españoles y el comité de Madrid que fue el primero que se formó en relación a Grecia y las relaciones que existían entre el trienio liberal que al fin y al cabo aquí en España también teníamos nuestra propia revolución liberal en ese momento y Grecia entonces creo que ella sería uno de los indispensables sobre todo en castellano ya que escribe pero luego por ejemplo Pascalis Cytromilides es un autor griego que también escribe en inglés que es muy interesante porque trata el tema de la ilustración griega y sobre todo cómo se genera el discurso que hemos estado hablando nacionalista y de qué sobre todo las influencias que recibe y cómo se genera y es muy recomendable porque hace no más de un mes o dos meses sacó un libro que era Diccionario Crítico de la Revolución Griega y es una obra bastante consistente no sé si son casi mil páginas o muchísimas con un montón de artículos de especialistas en el tema donde destaca por ejemplo una mujer que me gusta mucho que es Eleni espera lo tengo por aquí apuntado te lo digo en un momento porque merece mucho la pena porque también habla sobre todo del papel de la mujer que muchas veces se nos olvida Eleni Angelomatis Chugarakis que igual escribe en griego y en inglés también participa en la obra de Pascalis y lo he dicho el diccionario este está en inglés está en ebook o sea que se puede o si no quiere la gente comprese a lo mejor la de Villaco y lo dicho es una obra que trata todos los aspectos posibles de la revolución y además lo trata eso desde diferentes puntos de vista diferentes autores muy al detalle y de forma muy amena y así un último que creo que también es interesante es desde el punto de vista turco hay un historiador que se llama Sukru Sukru Ilicak creo que es un historiador que suele ser bastante recurrente en todos los artículos que leáis sobre el tema de la revolución porque siempre suele poner la perspectiva otomana entonces aparte de los artículos ahora también ha sacado un libro lo que pasa es que yo lo tengo lo he podido conseguir en PDF pero en físico creo que también está lo que pasa es que creo que es de estos libros que son muy difíciles de encontrar y siempre están a precio desorbitado que son dos son dos volúmenes de más o sea los dos volúmenes creo que son pues igual 1200 páginas que es revolución griega desde la perspectiva otomana y es la revolución pero con fuentes otomanas que creo que exacto creo que es muy enriquecedor para saber cómo lo ve uno y cómo lo ve otro y sobre todo si hay la oportunidad de leer las memorias de los grandes héroes griegos y tal y luego te lees este libro y dices vamos a ver qué qué dice uno qué dice el otro y cómo dice uno una cosa y cómo lo dice el otro sí leyendo una cosa y la otra sabremos un poquito más cerca la verdad exacto claro porque a lo mejor lo que uno obvia el otro lo pone diciendo no 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 te olvides de esto claro sí 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 pues me ha gustado mucho las recomendaciones que nos has hecho hombre yo no me hagas tan buenas porque todo el mundo habla de Richard Clough bueno yo tengo su libro tengo su libro porque como es el único que hay en español de la historia pues yo le tengo pero a ver para alguien que no sabe nada darse un conocimiento básico en español está bien pero luego hay muchas cosas que pasan muy por alto por ejemplo he puesto ayer ha sido lo de que Ellina realmente fue la primera capital de Grecia aquí ni se menciona pero yo no digo que es la primera capital sino que se había elegido Nafrio pero que había una guerra civil Capodistrias no podía llegar o sea por lo menos ponerlo en contexto no para darle valor a Ellina ni siquiera eso sino contar lo que estaba ocurriendo que había una guerra civil y que Capodistrias iba a ir a Nafrio y no pudo y se tuvo que ir a Ellina pues es que no menciona o sea tiene como muchos lagunas porque es demasiado generalista claro entonces quería aprovecharte para sacar bibliografía yo a Richard Clough igual lo tengo ahí en la habitación porque es que el libro es perfecto para introducirse pero no más pero por ejemplo te digo David Brewer por ejemplo es un historiador inglés bueno creo que era creo que ha fallecido pero es un historiador que tiene varios libros que tratan sobre la Grecia moderna y hay uno que es sobre la revolución y otro que es historia más genérica sobre Grecia moderna pues el de la revolución lo tengo lo leí muy bueno muy completo y trata muy bien y además está muy bien estructurado el digamos contextualización previa desarrollo y conclusión y terminamos aquí porque es aquí cuando ya acaba la revolución per se pero peca de ser muy inglés porque todos los filoelenos son ingleses todo lo que tal son ingleses entonces si eso por ejemplo se tiene en cuenta creo que es igual otra de las de las publicaciones que son digamos más recomendables de tener porque Cris ya nos ha dicho también Cris que Grecia contemporánea tiene muchas telenovelas muchísimas además es lo que comentabas antes con el tema de cómo se van perpetuando esas familias porque a lo mejor leemos en el siglo XIX un Metaxas que a lo mejor dice no pero si Metaxas fue el dictador del siglo XX como va a estar en el siglo XIX ah amigo que es que las familias en Grecia y las sagas como los papandreu los presidentes exacto papandreu misotakis Metaxas todos eso vamos Javi nos dice también los griegos siempre han tenido esa peculiaridad les gusta darse de palos entre ellos creo que son siete guerras civiles sí y dos de ellas durante la revolución una en el 30 según termina y luego ya las posteriores con lo de la segunda guerra mundial entrar en guerra civil no no o sea fue fue el directo que dijiste lo dijiste tú no sé dónde fue ya no me acuerdo porque como leo y veo tantas cosas pero que la guerra civil en Grecia fue el primer conflicto la primera consecuencia que hubo de la guerra fría o sea el primer conflicto eso que fue la guerra civil no sé si le dijiste tú eso pero nunca me había parado a pensar en ello o sea lo sabía ¿no? sabía lo que había pasado y eso pero nunca me había parado a pensar lo comenté por Twitter se lo comenté no sé si fue a Mónica creo no me acuerdo pero sí o sea digamos que fue el primer bueno o sea fue el primer conflicto que que enfrentó digamos a las potencias a raíz de un conflicto tercero porque según estalló digamos que los ingleses y los americanos apoyaron a los monárquicos y tal porque les interesaba expulsar a los comunistas y sin embargo los comunistas les interesaba expulsarlos porque ellos habían sido realmente la resistencia contra la ocupación nazi pero claro Stalin por ejemplo no fue a ayudar a los comunistas y se vieron claro en comparación con la ayuda extranjera que habían recibido el otro grupo pues claro enseguida enseguida se vieron superados pero sí sí fue el primer conflicto para digamos establecer un glacis que son las zonas esas de influencia que tenían los dos bloques y fue Grecia así que muchas gracias a todo el mundo que nos ha dejado un comentario y por estar aquí con nosotros y aguantarnos nuestras divagaciones y por supuesto y nada pues muchísimas gracias me ha encantado esta conversación contigo me ha parecido muy fructífera gracias a ti por invitarme cuando quieras puedes volver yo encantadísimo a ver si también hago yo algún directo y vamos estás más que invitada pues acepto acepto la invitación ya cuenta con ello y nada pues eso pues muchísimas gracias espero que te vaya fenomenal con tu proyecto de divulgación que nos enseñes más cosas sobre todo porque bueno lo conozco a primera mano porque cuando yo empecé con mi mi TFM pues eso no me encontraba nada entonces a raíz de eso surgió lo de hacer el canal de YouTube y es que encontrar en castellano hay muy pocas cosas entonces que más historiadores se una me parece fantástico poco a poco haremos haremos comunidad sí 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 pues nada espero que te vaya muy bien seguiré compartiendo contenidos tuyos por aquí y eso y que la gente sepa que este este directo va a estar subido también en YouTube así que si hay alguna pregunta o alguna cosa más nos lo pueden dejar en comentarios y pues ahí contestaremos eso contestará muchísimas gracias nada a ti por estar aquí y a todo el mundo ya está y la que ya